Bendiciones. Quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día lunes 21 de junio, tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Un texto en el cual Jesús nos recuerda a nosotros, como hay ocasiones en las que nosotros nos solemos fijar en los errores de las otras personas. A veces con los compañeros de trabajo nos solemos estar fijando, este se equivocó, este no hizo bien su trabajo, este llega tarde, o a lo mejor dentro de nuestra casa nos fijamos, es que mi mamá no hizo esto, mi papá no hizo aquello, es que mis hermanos se comportan de mala manera. O a veces incluso con los mismos vecinos solemos decir, es que este tiene la casa muy sucia, este no barre, este nos echa la basura, y nos enfocamos solamente en fijarnos en lo que el otro hace mal. ¿Qué es lo que Jesús nos recuerda hoy en este día? Que primero nosotros nos fijemos en nuestros errores, que primero nosotros nos fijemos en aquellas cosas en las cuales nosotros nos hemos equivocado, que primeramente nos fijemos en nuestros defectos, y fijándonos nosotros en nuestros defectos, poco a poco los vayamos trabajando para ir mejorando como personas y también como cristianos. No olvides, Dios es chido. Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancur, y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal, y compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!